Música Música Miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 4. En aquel tiempo una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si ayer era la escucha de la palabra de Dios lo que recomendaba Jesús, hoy y mañana nos enseña la importancia de la oración. La oración era importante para Jesús, era fundamental para su vida. Si Jesús tuvo la intimidad que tuvo con el Padre y habló de Él, eso se debe a la profunda familiaridad que tuvo con Él. Sin oración Jesús hubiera sido otro hombre y no hubiera podido hacer lo que Él hizo. El discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús, la forma de orar de un grupo religioso es una de las cosas que más claramente caracteriza al grupo y más unidos lo mantienen. Él es el mejor modelo. Él evangeliza, atiende a las personas y también oraba. Jesús nunca vinculó su oración o su espiritualidad al templo, al culto religioso, a la dirección de sacerdotes o teólogos de su tiempo. El Padre nuestro del Evangelio de Lucas es menos desarrollado que el de Mateo. Contiene dos peticiones referentes a Dios. Santificado es a tu nombre, venga a tu reino. Mateo añadirá, hágase tu voluntad. Y tres para nosotros. Dios, danos el pan, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en la tentación. El Padre nuestro antes que una lista de necesidades señala una escala de valores. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Que se respete el santo nombre del Padre. Que venga ya a su reino en este mundo. Que no falte para nadie el pan para la subsistencia. Que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos. Y que no nos permita que tropecemos en la vida. El Padre nuestro es la oración más importante y la que nos enseña el mismo Jesús. Es una oración que nos ayuda a situarnos en la relación justa ante Dios. Pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado. Que se apresure la venida de su reino. El centro de nuestra vida es Dios. Luego pedimos por nosotros. Que nos dé el pan de nuestra subsistencia. Nos perdone las culpas. Y nos dé fuerza para no caer en la tentación. Es nuestra oración de hijos. Lucas trae como invocación inicial una sola palabra. Padre. Que la comunidad primitiva conservó cariñosamente. Recordando que Jesús llamaba a Dios Abab, Papá. Oremos el Padre nuestro despacio, saboreándolo. Creyendo lo que decimos. Esta oración es como el corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración del Señor y la oración de la Iglesia. Y resume de todo el Evangelio. Este mundo sería distinto si esta escala de valores se mantiene en nuestras entrañas. De tal forma que no soportáramos que haya criaturas que mueren de hambre. Orar y desear al Padre nuestro es una ordenación de nuestros deseos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.